Para la gente de La Llorada, Los Palos Voy a escribir lo que me dicte al corazón Les voy a hablar de las heridas que hacen doler Les voy a contar de los sentimientos del corazón Le van a brechen ¡La marca! ¡Raúl El Quirigón! ¡La marca! ¡Raúl El Quirigón! ¡Raúl El Quirigón! ¡Salud con mis amigos, Richie! ¡Claro! ¡Salud con mis amigos! ¡Tu mancha, Raúl El Quirigón de Ara! ¡La palma! ¡Arriba! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con los amigos de la Uro El Quirigón de Arauce! ¡Con las noches! ¡Y vamos a cantar! ¡Dice! Y voy a escribir Y lo que me dicta en el corazón Les voy a hablar De las heridas que me hacen morrer Y vamos a bailar Y pues a la vela Tal vez se puede compadecer Y a comprender Cómo se sube Y es que me hablan Más que criticar y proceder Tarde o temprano Tanto conmigo pueden llorar Sabrositos Pues a la vela Tal vez se puede compadecer Y a comprender Cómo se sube Y a comprender 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 Tarde o temprano Tanto conmigo pueden llorar A la familia Calizaya Con cariño Salud ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los solteros? Vamos a cantar con Raúl Arginido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y voy a escribir Las mujeres Un salpimiento del corazón Los voy a amar ¡Ey! 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 De las heridas que me hacen doler Y vamos a bailar Cuando la espera se hace tan larga Y causa dolor El corazón se cae a pedazos Con decepción Voy a escribir Voy a escribir La nota más triste Con más razón Porque la vida más me ha apagado Si con más razón Cuando la espera se hace tan larga Y causa dolor El corazón se cae a pedazos Con decepción Voy a escribir La nota más triste Con más razón Porque la vida más me ha apagado Voy a escribir Les voy a hablar Les voy a contar Les voy a decir Los sentimientos del corazón De las heridas que me hacen doler Voy a escribir Les voy a hablar Les voy a contar Les voy a decir Los sentimientos del corazón De las heridas que me hacen doler Y la mano para la regla Mi jandita Pasa larga Vamos a bailar Vamos a bailar Sa, 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 sa Que vivan Que vivan los amigos de Raúl Arquírio La gente moroguena Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Sa, sa, sa Saor Sa, sa, sa Saor Eso De revés De la palma arriba Los brazos arriba Y solteros arriba Vámonita Juan Carlos No hay lechurrita No hay lechurrita No hay lechurrita No hay lechurrita De mi corazón Móvete chiquita Móvete mi amor Móvete mi queridita De mi corazón Carlos Carlitos Garrocho ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Adiaguna! ¡Adiaguna! ¡Yo! ¡Ese señor de San Juan de Norigán! ¡Yo no lo he dicho! ¡Voy! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, duro, ale, duro, ale, duro! ¡Vamos, volcamos! ¡La chiquita moda! ¡Vamos, chiquita moda! ¡Vamos, chiquita moda! ¡Vamos, chiquita moda! ¿Dónde está Juanito Guanacuni? ¿Dónde, hombre? ¡Dónde está! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Para mis amigos de Taranta! ¡Soy viniendo! ¡Y ahora! ¡Dónde está la manzana! ¡Salud! ¡Vamos, chiquita moda! ¡Arriba, rita! ¡Arriba, chiquita moda! 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 ¡Aca está! ¡Arriba, chiquita moda! ¡En emocionado! ¡Lo ha visto Raúl, alquitico! ¡Para tu cop, díselo! ¡Y no lo puede creer, díselo! ¡Aca! ¡Aca, Raúl alquitico! ¡Díselo! Dice, puede a mí, qué importa, puede siempre con quien quieras descubrir Y pero es lo que yo consigo, nunca vuelvas a burlarme en mi cariño Porque más tarde lloraría, porque más tarde sufriría Los caprichos de tu pecho Todo lo que he hecho en esta vida, tarde o temprano, temprano Nunca vuelvas a burlarme en un cariño como el hielo ¡Salud, salud! Se ha perdido nuestro blog, nuestro blog de ire Después de mí, qué importa, dice Don Aúl Vete con quien quieras, a donde quieras y como quieras Total es tu vida, que con tu vida es lo que quieras Y con tu cuerpo Lo que te dé la gana Ya no me importa, no me interesa ¡Díselo! Después de mí, qué importa, eres cosa del pasado Ya te olvidé Ya te olvidé No es por demás la ironía, tanta negra de ser feliz Cuando la vida no es eterna, la juventud no basta caerá Tanta negra de ser feliz, hace que el tiempo te cortamos ¡Díselo! Es un consejo de un amigo Yo que ella fue tu enemigo Un buen enemigo de cariño Gracias a Dios, gracias a Dios Y la mano para el rey, la mano para el sol Para las mujeres más bonitas Con cariño Pero que ya fueron Ya se acabó, terminó, cantó hasta la vista Te lo dice Raúl Arquínico Y si Raúl Arquínico lo dice Está bien, está bien Cantamos, cantamos, cantamos Si te puede a mí, no importa Puede serte con quien quieras ¡Chicas! Pero no te aconsejo Nunca vuelves a juzgarte Y nos vamos a bailar Porque más tarde lloraría Porque más tarde sufriría Nunca brincho de tu rechazo Todo lo pagaría Y nos vamos Todo lo que he hecho en esa vida Tardo de paro no se caña Nunca vuelves a juzgarte Dejo un cariño como en ti ¡Bailamos a juzgarte! Y después de mí, que importa Puede serte con quien quieras Pero eso sí, te aconsejo Nunca te burlas de un cariño Porque más tarde lloraría ¡Bailas a brancitos! Y después de mí, que importa Puede serte con quien quieras Pero eso sí, te aconsejo Nunca te burlas de un cariño Porque más tarde lloraría La barriga para arriba ¡Sí, señor! Estos son Sabes los ojos Del amor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Este son sabrosos del amor Amor, 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 eso sí ¿Cómo se mueve la mujer? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Y ahora Para bailar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar La palma es arriba, los brazos arriba, y solteros arriba Este pasito chévere, chévere Este pasito chévere, chévere Este pasito chévere, chévere ¡Chao! ¡Vamos, güey! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¡Esa guitarra! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Qué soporte para rebotar! La palma es arriba ¡Ey! ¡Ey! Les dos ya salen arriba ¡Ey! ¡Y soñeros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Azótale! 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 ¡Afâns τον al al! No dije los solteros ¡Qué bárbaro mis nuevos ensos! ¡Ya me estás convenciendo! ¡Un poquito más! Y aquí, vaya Y aquí, vaya Y aquí, vaya Y no me voy riendo No, no, no La palma es arriba La palma es arriba ¡Eh, eh! Señoras arriba ¡Eh, eh! Y el baile del negro Dice así Pon, pon, pon Pon el soltero Pon, pon Pon el soltero Pon el soltero ¡Nero! ¿Dónde está el fotógrafo? Fotógrafo Ya pues, tigre No te duermas ¿Dónde están las solteras? Solteras arriba Solteros arriba ¡Ya se cansaron! Y esta canción Dice así Esta canción es para los sufridos Así como yo Compasión no quiero Así es Amor fingidos tampoco Y lo que nos sirven Vete mentirosa Traicionada Vamos a bailar Vamos a gozar Con pasión no quiero Tampoco Música Y tu mamá Y tu mamá ¿Por qué no se aportó? Tampoco Es un amor fingido Y tu mamá Vamos a bailar Vamos a gozar Compasión no quiero, díselo Amores fingidos tampoco, eso jamás Vete mentirosa y no vuelvas Traccionera, nárgate Vete, vete Vamos a bailar, vamos a bailar Vete de mi lado y te no vuelvo Raúl Arquírenico Y si un día me piense, me olvidaré ¿Por qué no se ha vuelto? Tu amor fingido, vengan a que no vuelvas Y vamos a bailar, vamos a bailar Y compasión no quiero, no quiero Tu amor fingido, no quiero Vete de mi lado y te no vuelvas Por tu mal cariño, ya te olvidaré Y tu compasión no quiero, no quiero Tu amor fingido, no quiero Vete de mi lado y te no vuelvas Ya te olvidaré, ya te olvidaré Ya te olvidaré, ya te olvidaré Porque siempre el joven es con mi cariño Tu camionaste Y ahora Chiquita Bonita Titiga Misilio Ras 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde suena mujeres? La palma es arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey Solteros arriba Ey, ey ¿Dónde suena soltera? ¿Dónde suena soltera? Sigue bailando Eso Ey Sabrositos Y mis amigos de Taranta ¿Cómo bailan? A ver Con más ganas Con más ganas Con el mambo nidito No lo entra No lo entra No lo entra No lo entra Ey, ey Ey Eso Ya no puedes Mírame, mírame, mírame Es el paciente Es el paciente La palma es arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey Solteros arriba Ey, ey Firmaciones Ramírez Firmaciones Ramírez Y ahora Sigue, sigue, sigue No lo entra Sigue, sigue No lo entra Sigue, sigue No lo entra Juan Carlos Esa vueltecita Juan Carlos Juan Carlos Con ganas, con ganas Y la señora ninja ¡Señora ninja! ¡Eso! Salud, salud La señora rímpata feliz Con la mano, con la rímpata Esta canción Esta canción de recuerdo Con mucho cariño Para ti Para toda la gente de esta parte ¡Vamos a cañar, señores! ¡Vamos a cañar, señores! ¡Vamos a bailar, rey a los cañadores! Quisiera ser en la peorita La peorita del camino ¡Hey, ey, ey! Quisiera ser en la peorita En la peorita del camino ¡Sí, sí, sí! Para que todas las tralloneras Se tropiecen a desplazar ¡No me dicen, no me dicen, que tengo! Ya que todas las tralloneras Se tropiecen a desplazar Se tropiecen a desplazar Aguas de río quisiera hacer ¡Irme lejos! Irme lejos y no volver Para no ver más caras Para no ver Tus malas voluntades ¡Allá! Hiciste llorar, ¿cuántas veces creías? ¡Ahora! Para bien, para Miriam Que me trato a mi finito desde la cuna ¡Alguno Ramírez! ¡Cachamos, cachamos! Sí, aguas de río quisiera hacer Irme lejos y no volver ¡Sí, sí, sí! Aguas de río quisiera hacer Irme lejos y no volver ¡Hey, ey, ey! Deja recuerdos inolvidables De pueblo a pueblo malas pasas ¡Cachamos, cachamos! Deja recuerdos inolvidables De pueblo a pueblo malas pasas De pueblo a pueblo malas pasas ¡Ráulio! ¡Ahora! ¡Ay, chichita, bachichita! ¡Ay, chichita, bachichita! ¡Ay, rosito de gallita! ¿Dónde estás, la copita? Quizás lo negra no olvidar ¡Vaya sabrecito! ¡Ay, chichita, bachichita! ¡Ay, rosito de gallita! ¿Dónde estás, la copita? Quizás lo negra no olvidar ¡Ráulio! 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 ¡Dónde están los sufridos! ¡Dónde, dónde! ¡Los sentimentales! ¡Los que están tomando! ¡Los románticos! ¡Dónde están los que están celebrando! ¡San! 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 ¡Y los enamorados! ¡Qué bonito es el amor cuando hay un entendimiento! ¡Arriba, tarata! ¡Arriba, arriba! ¡Y se broma el amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Y aquí hay más! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Solderos arriba! ¡Ey! ¡Y todo el mundo saldando, saldando, saldando allá! ¡Saldando, saldando! ¡Ey, ey! ¡Saldando, saldando! ¡Ey, ey! ¡Saldando, saldando! ¡Ey, ey! ¡Y usted! ¡Y ahora! ¡Para la luna! ¡Esa corrió! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Ras! 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 Se cansaron Ya se han cansado ya Se cansaron Ya no pueden ya Nos vamos Es mejor que no vayamos ya Quieren seguir bailando Ya se han cansado ya ¿Dónde está la mancha que está tomando su cervecita por ahí? Juega un ratito mi querido Oscar Jueganle, jueganle a la gente que dice Se cansaron, ¿sí o no? ¡Dónde está los aplausos! Vamos a ver Por el campo En los cueros, cueros, cueros Quiero llegar con el saludo Para los tangneños ¿Cuántos tangneños han venido? ¡Cállate ya! Un abrazo Esta canción se titula ¡Cállate ya! ¡Exitados de Ramblinio! ¿Qué vas a saber? ¡Qué diversión! ¡Si no pasa el amor! ¡Felicidio! ¡Felicidio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Cállate ya No hable más No vale la pena Seguir discutiendo ¡No! Con la mano, 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 arriba No me puso Convencidos estamos No nos comprendemos Nos equivocamos No culpes a nadie ¡Vamos a bailar! Eso sí Ya no nos comprendemos ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡La! ¡El sentimiento! ¡La magia del amor! ¡Se acabó la atracción! ¡Entre nosotros! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sé! Y yo ya me voy Mejor de ti Porque no es posible Seguir a tu lado ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Vamos a bailar! Y yo ya me voy Mejor de ti Porque no es posible Seguir a tu lado ¡La pobreza! Y ya está decidido Tú muy bien lo sabes Estamos de acuerdo Para separar ¡Ya no hay nada que hacer! Y ya está decidido Tú muy bien lo sabes Estamos de acuerdo Para separar ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! Será mejor Quizás para los dos Terminar esa triste agonía Porque seguir Ya no es posible Y con presión No va a tener la vida ¡La pobreza! Será mejor Quizás para los dos Terminar esa triste agonía Porque seguir Ya no es posible Y con presión No va a tener la vida ¡Levanten las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Cintura! ¡Cintura, papita! ¡Cintura! ¡Salud, Leo López! ¡Salud, Leo López! ¡Locadú! Por fin el 16 Llegaremos A escribir un Un verso Hoy día No hay problema Hoy día Sin champeón Leo López Gracias, ingeniero Leo Por fin te tocó trabajar ¡Cintura, cintura! ¡Levanten la manita! ¡Todo el mundo se mueve la mano arriba a todos! ¡Levanten la mano y ahora! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Solteros arriba ¡Ey! 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 Y ahora Uy nada pues, no habrían más, le voló más se puede Llegó a bancardas arriba, los brazos arriba, solteros arriba Y ahora como dice que no va a bailar, ese pasito chévere Ahí también, ahí también, ahí también Y ese pasito chévere, chévere Y ahora Cintura, cintura, cintura Con ese los varones arriba Los varones arriba Los varones arriba Los varones arriba Se viene ayer, se viene ayer Tranquilo, tranquilo, te susto Si tú te casas, te casarás Si tú te alejas, te alejarás Eso sí, no cuente de alguna vez Aunque sea un momento Vamos a bailar Eso sí Pasarán los días, los meses tal vez Abra un sentimiento en tu corazón No llores, no sufras Tengo que las mujeres A ver, como dice A ver, como dice Y somos unos seres incomprensibles Y toditas ellas son como tu eres Sin fe, sin alma, sin corazón Y toditas ellas son como tu eres Sin fe, sin alma, sin corazón Y vamos a bailar Eso sí Y ahora Hoy comprendo Que los hombres No somos nada Por campos Sonríe, por, sonríe Para mi gente de Tarata Muchas gracias La tierra de mis amores La tierra de mis amores No somos nada Vamos a bailar Eso sí Voy más con menos que más tu eres Un poquito más de sentimiento Y somos unos seres incomprensibles Y todas ellas son como tu eres Sin fe, sin alma, sin corazón Y todas ellas son como tu eres Sin fe, sin alma, sin corazón Vamos a bailar Eso sí El tiempo para relajarnos Y dejar su claridad El nublado de mis ojos Comino viviendo Y dejar su claridad El nublado de mis ojos Comino viviendo Y dejar su claridad El nublado de mis ojos Comino viviendo La monedad para el río Coroqueña, maestro Y dale Las palmas arriba Los brazos arriba Solteros arriba Con ganas, con ganas Las chelas arriba Las chelas arriba Las chelas arriba A ver, a ver, chicas, tomen Chicas, tomen Levanten la botella Eso Mucho, chicas, tomen Ponte a gozar ¿Quieres hacer? Buena me ire Tiene su paz Tiene su paz Ahí viene, viene Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Y las palmas arriba Los brazos arriba Solteros arriba ¡Vámonos, chico, chico! Y ahora que me iba a invitar cerveza Tarateño ya A ver La chela para hablar Cintura, tarbita, cintura Cintura, mi amor Cintura A ver, baila como dice Ahora sí, salud Revisa por ahí vos Arcavales como Cris en fe A ver Lluvia en la cerveza La palmas arriba Los brazos arriba Solteros arriba Acá están los solteros ¡Vámon, Cris! Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Ya pues, chicos Ahora es Definitivo que Cris en fe Cris en fe Cris en fe Tiene su pan Tiene su pan Salud, salud Cris en fe Tiene su pan ¡Ey! 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 Representando al sur Cris en fe Tiene su pan Ya pues, hijito Bueno, salud con todos Muchas gracias a nombre De mi amigo Juan Carlos Que tenga en escenario Nuestro mayor domo Muchas gracias a todos De todo corazón Salud, chicos Levanten los vasos arriba Vamos a chocarla por acá Eso, salud Muchas gracias Salud Pero acá está la mía A ver, después de ti Todo se puede Con esto Nos despedimos Muchas gracias Raúl Arquírigo Sabrosito Internacionales El maestro Paul Campos Aquí en mi pecho Mi pecho Sufrímelo Levanten amarillos Arriba, señoras Tengo 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 Presentimiento Raúl Arquírigo Y la mano Y la mano Va a ser Leo López ¡Vamos! 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 Parece que llega el humo Cuando ya nos vamos ya Gracias por habernos Vamos a bailar Y sabes Aquí en mi pecho Me hecha sufrímelo Tengo Presentimiento ¡Vamos! ¡Vamos! Presentimiento Que me lastima Que me hace daño Que no me quieres Que no me aman Que mala me veré Que solo juegas Con mi cariño Que mala me veré Sabrosito Que no me quieres Que no me aman Que mala me veré Que solo juegas Con mi cariño Que mala me veré Levanta la manita Para arriba ¡Vamos! Presiento que no me quieres Presiento Presiento que me engañas Juego con mis sentimientos Que mala eres ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a cantarnos Aquí en mi pecho Pecho suprimido Tengo Presentimiento Y Presentimiento Que me lastima Y me hace mal Y que no me quieres Que no me arroba Que mala me veré Que solo juegas Con mi cariño Que mala me veré Sabrosito Que no me quieres Que no me aman Que mala me veré Que solo juegas Con mi cariño Que mala me veré Y la mano Y por favor Chiquiña linda Nunca vuelvas a mi lado Por favor Negrita linda No te quiero No te amo ¡Ven a sobrecito! Por favor Chiquiña linda Nunca vuelvas a mi lado Por favor Negrita linda No te quiero No te amo Cintura 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 Tranquilo chicos Tranquilos Seguridad por toda la parte derecha Tranquilo muchachos Levanten las manos arriba Chacarrón 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 José Carlos ¿Cómo hay la esposa? Los alcanes Las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba ¡Hey! ¡Hey! Solteros arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamonero! 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 Chupa Chupa rápido Chupa rápido Chupa Cintura 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 Esa bolchina sensual Sensual Cristo Rey En la llanada Levanten las manos arriba El que no levanta la mano porque ya se quiere ir La mano para arriba Las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Cintura 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 Y solteros arriba ¡Hey! ¡Hey! Ya vamos y vamos a bailar ahora Pau, fu, fu El sombrero Po, po donde el sombrero Po, po, con donde el sombrero Muchas gracias Nos vamos A nombre de Wilfredo Ascensio, Gustavo Figueroa, Rony Alarcón, Polsito Campos, Andi Laguna, Garmito Laguna A nombre de Leo López y el San Pacheco, ah no, perdón, y el San Torres Y Rafael Ferreira Y el San Pacheco Y Rafael Ferreira ¡Cachamos, cachamos, dice! ¡Cantídeme! No me confundas con nadie Olvídame ¡La Vida Lucía! Y no me confundas con nadie ¡No, no, 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 no! Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar ¡Díselo! Tu locura fue tu pasión Eso no tiene comparación ¡No, sí, no, sí! Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar ¡No, sí, no, no, no! Tu locura fue tu pasión Eso no tiene comparación ¡No, sí, no, 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 no! Olvídame ¡No, no, no, no! Pero nunca me confundas con nadie ¡Jamás! Menos con el otro por si acaso ¡No, no, 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 no! Porque yo fui tu felicidad, en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque yo fui tu felicidad, en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque prendido me llevo dentro de tu corazón Para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque prendido me llevo dentro de tu corazón Rastas, rastas, rastas Rastas, rastas Muchas gracias Gracias, lo queremos bastante ¡Ey! El quebrado tiene todo, volcamos y tenemos locos ¡Ey! ¡Ey! La llarada y los palos con cariño Siempre, siempre Nota la gente los palos ¡Cala! La palmas arriba ¡Ey! La palmas más arriba ¡Ey! ¡Ey! Soñeros arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Muerte en cita! ¡Muerte en cita! ¡Muchas gracias! Levanten la mano arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Los solteros arriba Se me viene 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 Regula el querido y sus amigos Vamos, Crisios, ahora te Bachera, 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 bachera Bachera, bachera, bachera Bachera, bachera, bachera Las chelas arriba Cervezas arriba Boteñas arriba Una vez más Para la gente los palos Con cariño Hey, 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 hey Sabrositos internacionales Vamos, Crisios, ahora te veo Cortar hasta con cariño Vamos, Crisios, Crisios Y dele a Calizaya Y dele a Calizaya Esa muertita En su chiquita bonita Sensual 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 Para Leo López Para Leo López ¿Quién es? ¿Quién es? Y su negrita que va a recibir su regalito En Cruz En Cruz Muchas gracias Vamos, Crisios ¿Quién es? ¿Quién es? Camino al puente, mire Cinco vueltas me daré Hey, 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 hey Ahora aquí te va Luis Lentito pero con sentimiento Salud Arriba Puno, muliaca Arriba Cachipucara Arriba Ilave, Juli ¡Gachamos! Al otro lado que tú Tantas penas y dolor Y la mano buena de colonizar Al otro lado quedó Aquel martirio de amor Vamos a bailar Y al otro lado quedó Tantas penas y dolor ¡Gensalo! Al otro lado quedó Aquel martirio de amor Vamos a bailar Yo sé que te olvidaré Estando lejos de ti Aunque llorando de pena Seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré Estando lejos de ti Aunque llorando de pena Seguro te olvidaré La melancolía me embarga el corazón Muchas gracias Los palos Y a la Tagna Les queremos un montón ¡Generla, Echa! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos, Nero! ¡Vamos, Nero! Y por fin se terminó Aquel martirio de amor Nueva vida empezaré Una nueva ilusión Por fin se terminó Aquel martirio de amor Hoy va a la vida empezaré Una nueva ilusión ¡Sabracito! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos! ¡Sabracito! ¡Ay, qué rico! ¡Sabracito! ¡Ay, qué rico! ¡La papilla me pida! ¡Lemóte la paleta para arriba! ¡La paleta para arriba! ¡La paleta para arriba! ¡Cajada, paja, paja, paja! ¡Báilalos! ¡Gosa, esposa! ¡Báilalos! ¡Christian Mejía! ¿Dónde está? ¡Salud, Christian! ¡Eso, eso, eso! ¡El ingeniero de los grandes! Chupa, 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 no llores, no llores, solo chupa La palma arriba, los brazos arriba, mujeres arriba ¡Qué bonita! Se me viene, 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 muchas gracias Raúl Altínio Sabrositos y Relacionales Es el jefe Es el jefe Bixi Ramos Raúl Llanos Gracias Gracias Perú Gracias por todo el cariño Pueblos hermosos, los pueblos profundos de Perú Muchas gracias a mis amigos Y a la hermosa provincia de Tarata Díselo Que mañana mismo me alejaré Oh, oh Pasado mañana me estaré Díselo Que con el tiempo yo me gané Sí, sí, sí Aunque me cueste sufrir, llorar, morir Aunque me cueste sufrir, llorar, morir Y la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Dice que el tiempo y las distancias Ahora se borran las penas Y yo de ti ya me olvidé Yo me haré Que mañana para mí como her sponge yo me emocioné Cristian, Cristian Mejías Y él se gozan a morir Llegas Callamos, callamos Si tú no dar bueno la mañera La mañera En el beso ya ella llorará Y en esa esperada me buscarás Sí, sí, sí Pero en mi pecho ya no hay perdón, amor Y solo hay desprecios para olvidarte Y yo te he puesto mi corazón En ti es en ti, no hay amor Pero tú que es magra Y solo buscarte que me aprovechará Y yo te he puesto mi corazón En ti es en ti, no hay amor Pero tú que es magra Y solo buscarte que me aprovechará Muchas gracias a todos Raúl Arquíri, los sabrosinos internacionales A nombre de los sabrosos Wilfredo Asensio Jacín Gustavo Figueroa Castillo Perdón, Castillejo Por Campos Ramiro Antón de Laguna El Pocotín Calmito de Laguna Vamos maestro Roni Anarcón El Tigre Oscar Flores Richi Ramos Los netes, los netes Los netes, los netes Dale, dale, dale ¡Apreta! 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 ¡Apreta, María! ¡Apreta! 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 ¡Apreta, María! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ceba, rola el químico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Penú, Sudamérica y el mundo! ¡Y la mano para arriba! Sí, 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 chiquita Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me atrasé Contigo me casaré ¡Uy! Sí, 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 me grito, linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me atrasé Contigo me casaré Con ganas, con ganas ¡Rastas! ¡Chiquita bonita! ¡Rastas! ¡Citura, citura! ¡Rastas! ¡Loquita bonita! ¡Apreta! ¡Se me viene! 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 ¡La alegría dijo por ahí! ¡Claro! ¡Buena, Juan Carlos y Ninfa! ¡Hasta el final! ¡Se me viene una gana! ¡Vamos a seguir bailando por ahora aquí, amigo! ¡Vacá! 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 ¡Internacionales!